Nombra uno Nombra uno Dale fuego Nunca se abuche la bomba Pala chiquita Bomba number one Waka 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 Trompetlaka pete teta yo Mes amis se misi guada ke fati yo Internationale nombra oudo Nou kamet sa ho On dote nivo Sumba Tu patou yo ka danse Sumba Dabagi aya hunde Sumba Zumba la kafa waine 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 Dale fuego Tu bu ka danse ki mame Dale fuego Tu bu ka danse ki mame Move your feet Everybody Raise your hands In the air Nombra uno Eh oh Dale fuego Nunca se abuche la bomba Pala chiquita Rum bum bum Chiqui chiquita Bomba number one Waka 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 Música Para para papa Tu eres una de cara Que llamen a los bomberos Yo llegue el primero Blan blan La rebambaran Si no baila malito No va a hacer na' Tu si me gustas mami Música 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 Chiqui chiqui chiquita, bomba number one Waka 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 Number uno Nunca se ha busqué le bomba Uno Nunca se ha busqué le bomba Bala chiquita Bomba number one Waka 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 Gracias.